¿Qué tal amigos? Les saluda Edgardo Alfonso, el jugador de los navegantes del Magallanes y de los Tigres de Aragua. Los invito a que sigan disfrutando el béisbol venezolano a través de telearagua y de telearagua.com con un gran staff de narradores y comentaristas. Desde Nueva York me gocé de Juego de Estrellas a través de telearagua.com Muchas gracias por el aporte y sigan adelante muchachos.